Gracias por estar aquí este día muy importante para el patronato municipal porque siempre estamos pensando en trabajar por las personas que más lo necesitan. Gracias por estar en nuestra institución por ser parte de esta institución que está designada para la ayuda. Ahora en este momento, en este grato momento vamos a firmar un convenio muy importante en el cual el patronato municipal presta la ayuda profesional con tres médicos, tres enfermeros y tres personas que nos ayudan en logística. Esto se va a extender por un tiempo de seis meses y si es que amerita más tiempo lo lo volveremos a hacer. El equipo que será presente en el hospital general desde el día de hoy, desde el día de mañana, es la doctora de medicina general, la doctora Joana Samaniego, doctor Antonio Miguel, Andino Miguel y la doctora Ana Serra. Ellos son los médicos que se presentarán el día de mañana en el hospital. Las enfermeras auxiliares Verónica Salazar, Estefanía Villamarín y Lisset Molina. Las personas que ayudarán con logística, Cristian Santamaría, Luis Paco y Fabián Cuazas. Este convenio que firmamos el día de hoy es para ayudar a a nuestra querida ciudad, aplacar un poco esta pandemia que está muy fuerte, que nuestros hospitales, nuestro hospital de seguro social, el hospital general ya no se dan abasto. Es importantísimo tomar con mucha responsabilidad esta pandemia, que no es una cosa ligera, al contrario, se ha agravado más la situación, se ha agravado más. Vemos que personas muy allegadas a nosotros están afectadas, están muriendo y tenemos que tener la responsabilidad de cuidar a nuestros adultos mayores, de cuidar a nuestros niños, de cuidarnos nosotros mismos. Si es muy necesario salir, yo entiendo que el trabajo es importante, pero si es que no necesitamos salir, no salir de casa. Cuidarnos, ponernos la mascarilla, el lavado continuo de las manos. Gracias. 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 mail título fuerte dado おい pac ounced esto